Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo No hay nada igual a la ternura y emoción, el circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo No hay nada igual a la ternura y emoción, el circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores, niñitos de dos a noventa años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca Malaboristas, equilibristas, los más famosos artistas vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores, para todos una cordial invitación Amigos desde Santiago de Chile, desde la pista principal del circo de los Tachuelas Queremos desearles a todos ustedes feliz navidad y próspero año nuevo Ese saludo va para todos los amigos del circo Para el público leal que nos acompaña Para todo ese público que nos esperó durante la pandemia A todos los circos Amigos del circo latinoamericano Desde acá, un saludo cariñoso de la familia malueta del circo de los Tachuelas Le deseamos a todos ustedes ¡Feliz Navidad! Señoras y señores, para todos una cordial invitación Señoras y señores, para todos una cordial invitación Da igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chico la mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores, niñitos todos a 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas, vayan tomando ubicación ¡Que comienza la función! Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer, el circo No hay nada igual a la ternura y emoción Que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer, el circo No hay nada igual a la ternura y emoción Que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Oye, bienvenidos al trasnoche de la Leona TV Es increíble que estamos transmitiendo hasta tan tarde Porque todos tienen derecho a trabajar Entonces la función está terminando como 20 para las 11 Entre que el caco se desviste y que venga Y ya le tenemos todo el aparataje listo Nos falla un cable O nos falla el internet Y por eso se atrasa Pero acá estamos la Leona en vivo y en directo Hoy vamos a hacer un programa muy especial El programa, estamos en previa noche buena Esta noche, noche buena Ya y mañana es Navidad Hoy un saludo cordial para todos Nuestros compañeros circenses de Latinoamérica Felices de llegar a fin de año Felices, ayer hicimos una reunión Del Congreso Internacional de Circo Donde participamos con mucha alegría Con dirigentes de Colombia De Argentina, de Bolivia De Perú, de Ecuador De México, de los Estados Unidos Y de Venezuela La noche tuvimos una camaradería increíble Y les comento una cosa Que me da mucha alegría Cuando de repente voy por la calle Y la gente me saluda Que me ubica Y me felicita por la Leona TV Y se lo vi en la Leona TV Que bonito Y eso te llena de ganas Te llena de ganas Seguir haciendo las cosas Y la verdad que estamos muy contentos Tenemos muchas noticias Hoy vamos a hablar de algo muy especial Ustedes saben la vida del Tony Es el Tony en esta vida Que en Dios destinó a sufrir Bueno, ese así la escribió Don Nicolás Maturana Por allá por 1840 me parece Por ahí está la cosa O 1940 Hoy va a estar la familia Para que nos comente De qué se trata En otros países dicen Es el payaso en esta vida Y eso no es así Es el Tony en esta vida Por ahí otro El payaso Pirulito dice Soy el Pirulito en esta vida Que en Dios me enseñó No puede ser Y así como Por ahí me contaba Mi amigo Chocolito Que por ahí un profesor Le hizo un programa Un poema Que le dedicó a todos sus alumnos Y aparece Soy el profesor en esta vida Que en Dios me destinó a sufrir O sea Está distorsionada La Leona, señores Es patrimonio del circo chileno Porque el autor es chileno Se hizo en Chile Y es bonito que le sirva A todo el mundo Pero no hay que distorsionarla De Nicolás Maturana Un señor que fue hippie De su época Él fue hippie, marino, pintor Poeta Espectacular Acá en el Congreso Nacional Antiguo de Chile En los pasillos Hay un tremendo mural Y mi hijo Joaquín Lo descubrió Fuimos a una reunión Con unos diputados Y senadores Y abajo Estaba mirando ese mural Hermoso Abajo decía Nicolás Maturana El autor Y quedamos sorprendidos Que en el Congreso Nacional Antiguo El primer congreso Que está en Santiago En Santiago Ahí está un mural De Nicolás Maturana Bueno Tiene muchas historias Hoy va a estar con él Un sobrino Un sobrino de él Y también va a estar Un sobrino Un tataranieto Un tataranieto El payaso Maturana Va a estar con nosotros Pero ahora Hablemos de circo En Chasirquero Recordar es vivir Queremos recordar Al Tony Caluga Queremos recordar A Zapatín Queremos recordar A Matita Que todavía nos acompaña Y tantos más Los invito a ver La corrida de toro Recordar es vivir En el circo Teleminimundo Hasta luego El respetable público Hubiera una persona Quien pudiera ser De supervisor De esta corrida Que venga inmediatamente A ver Quien quiere venir Quien quiere venir Quien quiere venir Allá No, no, no Allá está Allá está No, nadie 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 Venga por acá Vaya su maría Vaya su maría Se llaman en uno ya Venga por acá Venga por acá Déjale Que no te vaya a caer Ahí viene un supervisor Para correr Acá viene Déjale Arriba 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 Acá estoy Acá estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tantos años sin verte ¿A dónde está? ¿A dónde está la suena? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Me escucho Me escucho Hola ¿Cómo te va? Un aplauso para Matina Gracias Oye Dime ¿Te gustaría ser el supervisor De esta gran corrida de toros? A mí me gustaría Muy bien Entonces te vas a subir a ese entrado Me chugo de clave Tú como Déjame Tú como supervisor De la corrida Tú mandas Te ordenas Ya Mando y ordeno Que me traigan un helado No 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 No, no, no Oye 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 Mira, ¿sabes? Tienes que mandar y ordenar Que salgan los toros Ah, ya Manda y ordena Manda y ordena Manda y ordena Que me traigan un plato de morotas No Ven para acá Manda y ordena Que salgan los toros Allá Los toros Manda y ordena Que me traigan un sándwich de toros No Que salgan los toreros Allá Ya Ahora yo me voy a ir a vestir y vuelvo Y tú ahora anuncia Que salgan los toreros y las manolas Manda y ordena Que traigan los toreros y manoloteras No 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 Las manolas y los toreros Bueno Ya Ya Vamos Yo voy y vuelvo Idiota Bueno Manda y ordena Que salgan los toros idiotas No El idiota eres tú El idiota eres tú No Tú Tú Y 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 tú Ya Silencio Ya Ahora Manda y ordena Que salgan los toreros y las manolas Manda y ordena Que salgan los toreros y las manolas Manda y ordena Manda y ordena Manda y ordena Esta corrida Y lindo con alegría Si no mato al toro Mata a tu tía Ay Está listo No 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 Brindo por platea Y brindo por galería Si no mato al toro Mato a esta borquería Olé 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 Brindo por calama Si no mato al toro Te voto de la cama Brindo por la carpa Brindo por ramales Que si no mato al toro Mato la orquesta De Carlos González Yolé Eso Por favorito guarda el toro Si señores soy valiente Ya mi sangre lo consiente De morir en este toro Si este toro me matara No me encierren en sagrado Encierrenme en campo libre Donde no quise el ganado Yo he Olé Olé Que salgan los toreros Que salgan los toreros Que salgan Manda y ordena Que salgan los toreros 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué nomás que se fue el toro! ¿Quién se fue? ¡El toro! ¡Está sentado encima y yo toro! ¡Gracias! 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 ¡Callumote! ¡Atención! ¡Que ahora viene la muerte del toro! ¡Ahora vamos a brindarle ¡Por esta rabo y cola! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Eso! 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 ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Feliz Navidad! Y ahora mucha atención, invitamos a todos los artistas presentes a... Espectacular, espectacular, espectacular. Yo creo que un hermoso recordar es vivir, ¿sabes de qué estamos hablando? Desde el año 1982, el Teleminimundo lo hicimos en Chile Fil, y ahí están, pero la nata de payasos chilenos que desde el cielo hoy acompañan a las nuevas generaciones de payasos. El querido y emblemático abuelo Caluga, el gran Tony Caluga estaba ahí, ¿lo oyeron? Estaba el gran payaso Zapatín, jajaja, mi tío Zapatín estaba ahí, y Matita era el clon que nos acompañaba, por supuesto, en el recuerdo de los Tachuelas. Imagínense, tenemos, ¿cuántos dijimos de cuántos años ya? 38 años, 39 años que tiene ese video. Y si nos ponen, adentro del toro estaba mi hermano Bernardo, no sé quién quedía con él, adelanta. Tenía que haber sido el River, Oscar Río, pero así está. Así que un saludo cariñoso para toda esa gente, esa familia, la familia López, la familia Lillo, la familia Matita, la familia Maluenda, tanta gente que está muy involucrado en esa rutina de la corrida de toro. Así que un saludo cordial, empezamos muy bien nuestro programa, y antes de que se nos vayan, tengo yo muchos mensajes que sí, se me están yendo, porque a ver, vamos a ver si me queda alguno por ahí. Queremos decirles a ustedes que tenemos algunas noticias que para el público, para los amigos, en Santa Cruz de la Sierra nos informan de que está lloviendo, pero muy fuerte, muy fuerte, y así los circos siguen trabajando. Pero le tengo una gran sorpresa, ayer en la reunión del Congreso, se dio a conocer que ya se están haciendo todos los intentos para que desde Santa Cruz de la Sierra se promulgue un proyecto de ley para la ley de protección y fomento al circo tradicional boliviano. Quiero felicitar en especial a Yadira Hualva, que es uno de los gestores, y que en este momento Perita, el gran payaso Perita, que está con el circo Disney, le va a acompañar, y así que es una gran noticia para el mundo latinoamericano. Bolivia está luchando hoy por su ley del circo. Bueno, queremos mandar un saludo especial para el Perú. En el Perú tenemos, ¿por qué no me arregla para ver los mensajes? Hay tantos mensajes que están escondidos ahí. En el Perú, la señora Hilda Porta tiene a su hija con graves problemas y esperar que salga adelante y que tenga una pronta recuperación. Es una guerrera la señora Hilda, ha tenido problemas con pandemia, salieron todas sus familias adelante, y hoy una vez más se enfrenta al peligro, al riesgo vital. En Argentina se habla que se está retrocediendo, ya está retrocediendo la pandemia, de manera que los circos comienzan a tener problemas con los permisos municipales. En Ecuador, siempre Ecuador ha sido muy vapuleado, muy vapuleado Ecuador, porque una vez más se paralizó todo Ecuador para los permisos de los circos y los espectáculos. Hasta el 23 de enero, de manera que cuando los circos ya estaban saliendo, aparece esta pandemia muy fuerte que da un pequeño temor de lo que podría venir. Fuerza a los hermanos del Ecuador, mucha fuerza para todos ustedes. Yo quiero leer algunos mensajes que están hace rato, antes de que se nos vaya. Jorge Eduardo Valdés dice, Cárdenas y Carlos Isamí lo están viendo. Luis Alcaíno, hola amigos, saludo desde La Serena, de parte de la familia del World Center. Dice, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos ustedes. Elías Nicolás dice, Hola Elías Nicolás Chile, dice. José Muñoz Orellana, un saludo especial para Bolivia, para Perita, lo está viendo. Payaso Humorista, saludos de Colombia, del circo Royal de Chabelo y Papi Juniors, de la familia Cambalache. Un saludo especial para el circo de la familia Cambalache, que está conectada con la Leona TV. Un saludo especialmente para Cototín, que está desde Valparaíso, nuestro delegado del circo en Valparaíso. A Carlos Isamí, que siempre está por ahí. Paolita Rusma Luenda lo está viendo. Angélica Campuzano también lo está viendo y manda muchos saludos, al igual que Cototín. Berta Arriagada Macaya lo está viendo. Quiero mandar un saludo especialmente para toda la gran familia Arriagada de San Francisco de Mostazal. Especialmente al jefe, al patriarca de la familia, mi gran amigo, el padre de toda la familia ahí. Así que un saludo cariñoso para Bertita, para toda la familia de mi amigo, de la familia Arriagada. Fernando Molina dice. Hola, buenas, buenas noches. Es buenas noches. Saludo a la familia desde Chillán. Que lo pase bien en esta Navidad junto a su familia. Dios lo bendiga, don Gastón. Ya vamos para Chillán. Están atentos a Chillán, un saludo especialmente en Chillán para el circo de Zapatilla. Para el circo del Tony Zapatilla, que le ha ido muy bien en Chillán y está dejando descansadita la plaza para el circo de Los Tachuelas. Así que a prepararse por eso. Don Walter Fuentes Gasca, el hombre circo, el espectacular circo Unión, el circo más famoso de México, está conectado a La Leona TV. Un saludo especialmente para toda la familia, la gran familia Fuentes Gasca. Dice Walter Fuentes Gasca. Saludo al Tripa Seca. Ya lo conocí acá en el circo Unión en Chiutepet, Morelos. Sí, allá andaba Gastón Chico con el Tripa Seca buscando contrato en México. César Plumoncito Morales. Saludos, tío Gastón, desde Wynn. Saludo, lo está viendo. Carlos Palomino, un saludo. Walter Fuentes, saludo a la máxima autoridad circense de Chile, el señor Gastón Malhuenda. Muchas gracias. Ese título me lo va siempre, don Walter Fuentes. Así que muchas gracias porque siempre lo repite y es verdad que lo hace con mucho cariño. Un cariño especial para toda la familia Fuentes desde Santiago de Chile. César Plumoncito Morales. Saludo al amigo Maturana, una gran persona. Muchas bendiciones. No se olviden que viene la familia Maturana hoy a hablar de la vida del Tony. Piporrín Chiclayo. Saludos cordiales, dice. Bendiciones desde Chiclayo, Perú, dice. Joaquín Malhuenda II lo está viendo. Manuel Gil Ponce. Qué lindo el traje de clon. Qué bonito, ¿eh? Ese traje de clon. Tengo entendido que ese traje que usó Matita era del gran clon Fernando Gil. Fernando Gil, el que aparte, ese era el traje de él. Me parece que estoy casi seguro que es un gran recuerdo. Cototín dice, qué hermoso ver la corrida de toros con tantos payasos ilustres. Justamente, Cototín, te da una cosita a uno cuando ve payasos antiguos. Payasos que ya no están, pero con la magia de la televisión se ven como que si estuvieran presentes. Y están presentes. Nadie se muere mientras lo estemos recordando. Dice Sebastián Bustamante. Rodrigo Montesino. Grandes payasos chilenos. Algunos ya no están con nosotros, pero siempre se recordarán como mi abuelo Tonguito, Califa, Zapatín y muchos más. Eric Herrera dice. El payaso siempre son los más esperados en los circos, pero con el tiempo se ha perdido el payaso. Salen pocos en las funciones, que viva el circo y los payasos chilenos. Buena crítica constructiva. Rodrigo Montesino dice. Grandes payasos chilenos. Muchos ya no están con nosotros, pero siempre los recordaremos. Dice Víctor Montesino. Las Manolas. ¿Quién eran? Saludos, tío. Las Manolas eran gente del ballet del programa. Don Arturo Sánchez. Don Arturo Sánchez, mi gran amigo de allá de Aguascaliente, México, viendo la transmisión desde Houston. Ah, está en Houston ahora. Eli Mando. Saludo desde Lima. Para un hombre, ícono del circo peruano, está presente Eli Mando. Saludo, querido amigo Mando. Y un hombre que le hace muy bien al circo, el señor Atocha, está presente. Saludo, señor Joaquín. Saludo el señor Atocha de la Plataforma Internacional. Rodrigo Montesino dice. Hola, tío. Quisiera enviar mucha fuerza a toda la familia que perdimos aquí en este año, sobre todo en esas fiestas que no serán las mismas sin ellos. Besos al cielo a mi mamita Betty. Justamente un saludo especial para toda esa familia que este año van a estar en la cena de Nochebuena con algún ser querido en la imaginación, en el corazón. Y ante la partida se va a extrañar. Estas fiestas de Navidad, cuando se acerca la familia, es cuando más nos duele la partida de un ser querido como mi hermanita Margarita, como Bernardo, como mi padre, mi madre. Como tantos, gente que ha estado con uno, catalán, etcétera, etcétera. Dice María Eugenia Farfán. Qué hermoso que María Eugenia Farfán esté viendo. Siempre recordada a nuestra querida y gran artista circense chilena, radicada en los Estados Unidos. Saludo, dice amigo Gastón. Alexis Roja Tello lo está viendo. Bárbara Rebolledo, saludo desde Puchuncabí. Tenemos muchas noticias que ponerle y aquí tengo, pero tengo una que muy especial y para los chilenos que están se lo voy a dejar a su consideración. Hubieron elecciones, hubieron elecciones en el sindicato, en la asociación de empresarios artistas circense. La asamblea ratificó al presidente que les habla, al vicepresidente Ángelo Andrés y también ratificó a la secretaria Cristina Córdoba y ratificó a Paola Belmar. Ratificó a Gustavo Caprario, pero Gustavo Caprario de repente se nos va y se sale del chat de Marchi, se sale del chat del Congreso. Lo llamamos todos los amigos, le consultamos que por qué, cuál era su problema. No, él dijo que estaba cansado, que no quería más guerra, que no quería saber nada con las organizaciones chilenas, que no quería saber nada con las organizaciones chilenas, que él podría contar con las organizaciones internacionales. Recuerden que él está nominado como presidente de la nueva Federación de Circo de las Américas, que ya va a empezar a funcionar. Lo rogamos mucho para que volviera. Dijo que no quería nada con Chile, no quería nada con Chile. Y hoy me mandan este audio donde está a cargo de las elecciones que vienen del sindicato circense de Chile. Escuchémosla y después vamos a mi comentario. Muy buenas tardes, señores sindicatos circense de Chile. Paso a informarles que en el transcurso de la mañana fui visitado a la Inspección del Trabajo, ya por el motivo que la fecha y hora de las votaciones. Como los candidatos me dijeron a mí como bebedor de este asunto, ya, fui visitado y se me informó que el día de las elecciones aproximadamente sería el 24 de enero. Entre las 12 del día, del 24 a las 12 del día del 25. No sigamos escuchando más porque te da una cosa, te da una pena. Te da pena y la verdad que yo sé que cuando mi hijo Gastón ve, escuche este, también le dan mucha pena. ¿Qué pasó a Gustavo? Todo el apoyo. Gustavo no quería, a mí me dijo que no quería pertenecer a ninguna institución. Y yo fui el que lo convencí, ve, entre Marcia, porque aquí vas a tener el respeto, nadie te va a faltar el respeto. Gustavo es un hombre muy emprendedor, es dirigente antiguo, sabe mucho del circo de dirigente y la verdad que era un gusto tenerlo. Nosotros, los dirigentes, sabíamos que de repente la cesantía le afectaba más a él que a los dirigentes, que todos tenemos circo. Y entre todos, prácticamente hicimos una camaradería para que él fuera a Brasil. Mi hijo Gastón Chico también estuvo presente durante su cesantía de la pandemia. Le asistimos un cariño especial, mucho respeto. Lo cuidábamos como cuidar al hermano. No quiero saber nada con Chile y él está organizando las elecciones del sindicato. La verdad que es disilusionante, pero donde hay uno, hay otro. Tenemos el agrado de anunciarles a todos latinoamericanos que un argentino chileno asume la Asociación Gremial de Empresarios y Artistas Circeses de Chile. Y ese argentino es de la familia Trisca. Mirko Trisca está hoy como flamante director de Marchi y va a empezar a participar del Congreso y va a empezar a participar también de la Federación Internacional de Circo de las Américas. Compañeros, de repente es triste esta desilusión que uno tiene de los compañeros y compañeros amigos. Que uno se pregunta, igual que con Dorito, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Bueno, yo creo que por ahí los Pinky Cerebro, que están siempre en contra de Marchi, le tienen que haber dicho algo que le achuntaron que le afectó a él. Pero bueno, cada uno busca su destino. Aquí no se siente al dirigente, ¿verdad? Se siente al amigo. Porque dirigente hay mucho. Yo quiero decirle que estuvo Orlando, el peruano Orlando Sánchez Orly, estuvo también nominado para estar en la directiva y estuvo a escasos puntos, igual que Bárbara Rebolledo. O sea, tenemos gente en Marchi que puede trabajar, pero muy bien. También la Madison Camus también está como candidata. O sea, tenemos gente. Aquí no se siente al director que se fue, porque está en todo su derecho. O sea, se siente al amigo, al colega, a la persona que uno le brindó toda clase de ayuda. Pero bueno, eso dejémoslo de lado y quiero decirle que vuelve en gloria y majestad el Circo Soleil a realizar sus presentaciones a través del mundo. Empieza... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!